. . . . Como esta, ¿túas? Eh, la mañada, ¿tú? ¿Tú, tomá? Sí 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 atentat along atentat in out out Llegaron, Llegaron Llegaron, Llegaron 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este, ¿cómo se llama? Este es el Estivo, aquel es el derecho, ¿verdad? Viene haciendo el derecho y está en la izquierda, porque es el pie izquierdo. Gracias. 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 ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? ¡Una! ¡Otra, otra! ¡Que diga, asustoso! ¡Ay! ¡Hola, tío! ¿Cómo vas? Vamos, vamos, para el panteón 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 Vamos, vamos, vamos a ir a rezar A la mañana A la mañana A la mañana La que sabe más soy yo Y a mí es la que me está llevando al infierno Y yo sí sé rezar Y a mí es la que me lleva al infierno No, no, pero qué bueno que sabes rezar para que reces Para que no te vas al infierno Ajá, sí, es lo que hicimos yo, Yudi Que vamos a rezar por nosotros Ándale Acuérdate que quieras ir al infierno Vamos, no nos lleves al infierno, por favor Padre, eso que estás diciendo allá Pura lumbre allá Sí Es que es verdad Vamos, dale, vele dando Mi mamá ahí, brinca Mi papá, vas a manejar? No podía salir, me habló tu mamá Me podía abrir la puerta Se me dice No, no la cierres Ya lo pusimos al cacá Ya, ya No, 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 no Tú, vas a agarrar Mi mamá para que llevas dos palos ¿Vale un palo a mi mamá? ¿Y si paramos a la tiendita agarrar aguas? Yeah Mamá ¿Y si paramos a la tiendita agarrar aguas? Ay, pues yo no sé Yo llevo mi botella de agua Yo no me voy a parar Mamá Should I got to care of my soul? Should I got to care of my soul? He's trying to get this cachucha, ¿Viena? The cachucha Puse a la tarjeta y le dice ¿Qué? Pues aquí llevo la que... Damn, I wasn't... Damn So this is where I got invited today From me He's going to go to the portanero Awesome And the other one Yeah, that's right You pretty much invited me To like One more Well, let's go Let's go Do you know where they're going to leave? Where? 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 Where the other girl? The Irma Who will be a little bit? Yes, but to me Some of the bacteria They will last something But this But I don't know how to put it I think The boys They're here They're here This is the Setspipers Oh, wow She's here Damela, eh Yeah Yeah I was there The other one Y hoy iba a traer unos clavitos, fíjate, para ponerse. No traen ni una ya, una para cortarlo. Quiero hacer subir, hacer y sentir, hacer un universo. Estoy muy bien, por favor. Gracias por la noche. Que da tu tren. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo estoy hablando, pero luego escuché en español. Yo pensé que era tú. Yo he oído la palabra. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué te parece? 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 Me siento, me siento. Por mil años más. Amarte por mil años más. Acerca... Fuerte los aplausos, que se escuchen. ¡Bravo! 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 ¡Chamilante, La Cristiana! Música 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 Yo quiero lavar un pantalón Está barriendo el techo, Sebas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, que estás barriendo el techo. Mira, ¿no te quieres ver acá? ¿Guays? ¿O de las esas? ¿Ella no hay? Está muy alto. No, súbete. No está difícil. No, súbete. 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 ¿Cómo se llama? El Instagram y el Facebook tengo. Esos tres. Yo no tengo el WhatsApp. Me está cortando. La uña. No, súbete. No, súbete. No, súbete. No, súbete. A ver, Ale. Yo tengo el WhatsApp. Yo tengo el WhatsApp, ¿no? Sí, yo no. Nunca ha hecho eso. No, yo no. ¿Tú tampoco? Yo no, no. ¿No lo vas a hacer? No. Ay, no. Sí, corta. No. A ver. A ver. No, no. Sebas Aquí, aquí, aquí ¡Sí, corta! ¡Ah, quiero! Se corta bien ¿No hay quien... Sí, sí, se mira que te cortó ¿No duele? ¿No te cortaste el pelo? ¿Eh? No Lo cortó en limón Nos pusieron a hacer adobre De por multa Hijo de... No comió Tiene bien traficado Nada le dieron de comer ¿Cómo se llama el perrito? ¿Panzón? 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 Los traigo de allá pero así no los compré aquí ¿Me va a traer a ver allá? Me va a traer unos de allá Me va a traer una tortilla para tener una sopita ¿Panzón? ¿Panzón una sopita? Nada, mira Y yo al último dije no No, carajas, maletas así venían ya bien llenas Y andábamos Compré estos ahí entre pie Y se echa ¡Abuela! ¿No está? La sopita ¿Ves? Mira, se perdió y se fue para con tu mamá Para que no lo mande al agua Ni lo mande a ningún mandado Mejor se fue para allá Sí Abrió la puerta en la calle y se ponía en la calle Ya llegó, ya llegó Ándale ¿Qué? No tenemos agua Nada, mire Este es todo el agua que hay O la tapa o su tía Chalía Nosotros no tenemos esta tapa o su tía Chalía Su tía Chalía la atajo ahorita ¿Dónde está? Está detrás de ti Ay, está detrás de ti Quiero poner el caldito a cocer de pollo Y no tenemos agua para poner el caldito Nada de agua Ahorita agarramos la carretilla Y la tía Chalía No, ya lo acabé No, está llorando ¿Estás ardiendo? No, ya lo sé No, ya lo sé ¿Sos porero o qué? Yo no sé No, ya lo sé Y la tía Chalía No, ya lo acabé No, ya lo acabé ¿Todo ardiendo? Si Agarra el cheente Stanley Dale, para que así, más rápido vayas Me dijo a mi tía Que te viniera a grabar ¿Cuál tía? Esa chica Agarra Escha Le ganas Es una tortilla ¿Qué es la tortilla? ¿Qué es la tortilla? ¿Angélica? ¿Angélica o Angélico? Angélica ¿Qué es la tortilla? ¿Qué es la tortilla? I don't know what to expect, honestly But todo es para la vida Todo es para la vida No, no 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 es para la vida Gracias por ver el video. 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 Ah, ¿quiere cerveza? Quiere cheve, quiere cheve. Ahí le va el pilón. Dale. Ahorita Para arriba Eso era nada más